¿Cómo activar HDR en iPhone 7? Si quieres activar el HDR en un iPhone 7 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Primero vamos a asegurarnos de que tenemos activada una opción que es bastante buena para conservar tanto la foto normal como la foto en HDR. Vas a entrar en ajustes, esto es muy rápido, te vas a ir al apartado de la cámara, vas a bajar que está casi abajo del todo, cámara, y tienes que activar esta opción. Esto es un consejo, simplemente conservar foto normal, le vas a dar y la quedas activada. Eso es lo primero. Y ahora para hacer la foto en HDR o para activar el HDR tienes que entrar en la aplicación de la cámara y ahora como puedes ver en la parte superior, en la parte izquierda pone HDR. Le vas a dar y si lo tienes en automático o en no, tienes que ponerlo en sí para que lo haga sí o sí en HDR. Entonces ahora mismo ya simplemente si hacemos una foto ya estaría activado el HDR. Espero que te haya servido el vídeo, si tienes alguna duda sobre esta, o sea sobre este vídeo o cualquier otra cosa, déjamelo en los comentarios y te intentaré ayudar. Hasta la próxima.